porque al fin y al cabo sí cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por la desaparición forzada de personas. Mire, aquí rápidamente, antes de que vayamos a esta nota de proceso, le quiero yo contar a usted que, en efecto, Javier Duarte continúa en prisión. Y hay otros procesos en su contra, procesos estatales. Se le sentenció a lo mínimo, mínimo de lo mínimo. Obtuvo aproximadamente ocho años contando, además, los que ya había estado en prisión, en prisión preventiva, pero tiene otros procesos en su contra. Uno de estos, uno de los más terribles, es el de la desaparición forzada de personas. Sus abogados intentaron, para otras órdenes de aprehensión, ampararse, ampararlo para que evitara problemáticas en el futuro. Esto es como una estrategia legal. Bueno, ya le cumplimentaron una de las órdenes de aprehensión. Estando en prisión, no crea que estaba afuera. Sí, esto hay que dejarlo muy, muy claro. Estando en prisión, le cumplimentan otra orden de aprehensión. Y esta vez, por desaparición forzada, le voy a contar, le voy a plantear esta nota que publica Sara Pantoja en la revista Proceso. Dice, el exgobernador veracruzano Javier Duarte fue notificado de una nueva orden de aprehensión en su contra por desaparición forzada de personas, delito que conlleva prisión preventiva oficiosa. Así lo informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en un comunicado de prensa emitido a los 15, 40 horas de lunes. La institución dirigida por Ernestina Godoy detalló por agentes de la Policía de Investigación, detalló que agentes de la Policía de Investigación apoyaron al personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en el cumplimiento de la orden de aprehensión contra el expriista de 48 años, misma que fue cumplimentada en el reclusorio preventivo varonil norte, donde se encuentra preso desde 2018. Según la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado, Duarte Ochoa, está posiblemente relacionada, relacionado con la desaparición, manipulación de información y hallazgo de 19 personas en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, en enero de 2016, en una barranca conocida como La Aurora, a escasos metros de la Academia de Policía. Los restos de las personas, estamos hablando de personas fallecidas, fueron identificados el 4 de abril de 2018. La Fiscalía General de Justicia Capitalina agregó que al momento de ser notificado, Javier Duarte se negó a firmar el documento, por lo que se solicitaron videograbaciones para que se constatara la notificación de la orden de aprehensión. Ahí lo tiene usted. Pues es uno de los casos más duros, con los que en verdad sí podría enfrentar consecuencias fuertes. En estos momentos cumple esa pena por otro tipo de delitos entre estos actos de corrupción y le dieron la menor de las penas, pero la desaparición forzada sí conlleva a una sanción muchísimo mayor y por supuesto que prisión. Así que tal vez confiando no a nuestro sistema judicial, sino en la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde en lo general, podemos pensar que a lo mejor Javier Duarte no saldrá del bote en mucho tiempo. Y eso esperamos, eso esperamos. Es uno de los principales representantes de ese momento histórico y horrendo que vivimos en el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto. La última destrucción de México que tuvimos. Así que bueno, ahí lo tiene usted. Y le pido a don David...